Hemos largado ya hace un par de semanas la campaña Navidad Feliz, esta es la quinta temporada que la hacemos, quinto año, y bueno, estamos ahí medio preocupados por el tema de las donaciones, pero como les decía hace rato, siempre cuando hay algún evento masivo, algún evento deportivo grande, como que la gente se aparta de todo, y bueno, esperamos, nos quedan cuatro días, hasta el día jueves, para poder recolectar y ver. En realidad nosotros, digamos, lo que nos interesa es saber el número, porque nosotros con el trabajo que hacemos de antes ir a visitar y saber a cuánta gente vamos a poder colaborar, nos interesa saber el número de porciones que vamos a poder armar. Así que bueno, eso es el problemita que estábamos teniendo ahora, y bueno, pero sabemos que el catamarqueño es muy solidario. Bueno, en este contexto, Llevando Sonrisa viene haciendo un trabajo fuerte. ¿Tienen ya más o menos definido cuáles van a ser los sectores que van a poder asistir? Sí, más que sectores, familias. Bueno, nosotros ya tenemos más o menos una organización de familias que son muy vulnerables, en casas donde por ahí también están necesitando, y con este viento que hubo más que todo. Pero siempre es el sector sur, allá un poco en la bajada también, algunas familias del norte, y bueno, siempre nos aparece Nueva Conecta, Miraflores, todo eso, siempre vamos por ahí. Y me acuerdo que el año pasado, no, el anteaño pasado, eran las 11 de la noche, el 24, y andaba allá en Nueva Conecta entregando viandas, así que siempre que podamos, a donde nos pidan, vamos. Bueno, ya hace 5 años vienen con esta movida, Sebastián, ¿cómo se ve la situación de la gente? Ustedes que andan, que visitan. Mirá, a ver, yo digo que nada les alcanza, lamentablemente es así, digamos, se nota que el gobierno está presente en muchos lugares. El tema es, como siempre les digo, nosotros trabajamos más por los niños, muchas veces nos dicen, pero si ellos reciben planes sociales, o sea, los papás, yo no puedo juzgar a lo que hacen con lo que reciben o no, el tema son los chicos, y lo que nosotros queremos es que los niños puedan tener un plato de comida, que puedan tener algún juguete, algo para poder pasar una Navidad digna. La asistencia está, muchas veces no llega a los niños esa asistencia, ya es problema de los padres, pero sí, se nota que están, que por lo menos los visitan. Hay muchas veces que pasa, que va pasando filtro, el puntero político y todo eso, y ahí pasa de que si alguien de la familia está enojado con el que reparten, no les llega. Entonces, bueno, a esos lugares nosotros les tenemos. ¡Gracias!